Iniesta, llega SES, aparece de nuevo Navas que se desfunda, entrega el balón para Fernando Torre, prepara el centro, la pide Iniesta, el rechace para SES, SES para Iniesta, no hay fuera de juego, vamos Iniesta! ¡Gol! 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 Como está por Bridge, ¡Gol! ¡El dios del fútbol! ¡Gol! El día del fútbol es todo de nuevo para darle a Andrés Iniesta, la que merece, la Interestán por Gris en aquella semifinal, la que van a perder de Ojares Bordo para darle a Andrés Iniesta, todo lo que merece, el radical de fútbol que ha dado en el terreno de juego ha sido para enmarcar, la Andrés Iniesta acaba de darnos el Mundial, la Copa del Mundo, que se viene para España, Andrés Iniesta de volea acaba de marcar en la segunda mitad de la prórroga, cuando apenas quedan tres minutos y España entera vibra y salta de alegría, por Dios pita ya, termina, somos campeones del mundo, ¡Qué bonito es! ¡Qué bonito es! Somos campeones del mundo, somos el mejor equipo del planeta, somos campeones de Europa y somos campeones del mundo y esto hay que festejarlo y vivirlo en las pantallas del PUS y en la C4, porque no queremos que se lo pierda nadie. Busca, busca el hueco que te lo van a dar, España te la esperas de momento, vamos Iker, la BESA ya está en el cielo de Johan de Zurdo, vamos campeones, campeones mano, campeones del mundo.